Yo les quiero decir que la Presidencia Municipal está haciendo los reajustes pertinentes para cualquier situación que se presente, sepan que cuentan con nosotros. Nosotros hemos quitado algunos programas importantes para nosotros, por ejemplo la Universidad de la Ciudad, mi informe de actividad de los días de servidor público, que para nosotros son indispensables, pero que estamos a la disposición de ese presupuesto, que son millones, pues mandarlo mejor a cada uno de los sectores, que son muchos. Hemos estado apoyando a muchos sectores de la población, pero decirles que seguimos trabajando. Sí, hemos estado apoyando ahora sí que a todos los sectores. Músicos, ayer estuvieron salones de fiestas, muchas personas que hemos estado trabajando fuerte para que todos los sectores, ya de tantos que tenemos ya, y aparte todos estos días hemos estado en contacto directo con todas las personas, pues decirles que nosotros seguimos trabajando, que hay servidores públicos que no han podido estar en sus casas porque son los que recolectan la basura. Son los que están en seguridad pública. Y todas esas personas han estado laburando y las que se fueron a sus casas han estado haciendo la donación de su presupuesto, de su sueldo para mandarlo a hacer caretas a los hospitales y que están desde sus hogares haciendo también despensa para llevarla a las colonias más desprotegidas y que seguimos trabajando muy fuerte. Buenas tardes, bueno pues el día de hoy entregamos apoyos a varios sectores que se han visto perjudicados por esta contingencia sanitaria, como es el sector de los gimnasios, entrenadores deportivos, administradores de los gimnasios que tenían su trabajo y se vieron obligados a cerrar la atención al público y debido a esta situación pues estamos apoyándolos con una parte de su salario para que puedan salir adelante ante esta situación. Así también estamos apoyando a personal de seguridad privada que trabaja en eventos especiales, en conciertos, en que trabaja en temporada de feria como lo es el palenque, plaza de toros, eventos especiales, también porque era su único ingreso y no tienen otro ingreso para poder subsistir. Este apoyo se va a dar el día de hoy a diferentes sectores que se han estado requiriendo el apoyo por parte de la alcaldesa Terejímenes. ¡Gracias!